Belgrano miró el cielo y encontró lo que buscaba. Encontró la libertad en su inmensidad. Tenía muchos colores para elegir. El ocre de las paredes del puente del Inca en Mendoza, el verde profundo de las sierras de Córdoba, el rosado amanecer de Ushuaia, el arcoiris que renace cada día al caer el agua en las cataratas del Iguazú, o el extenso blanco de las salinas jujeñas. Sin embargo, el celeste y el blanco fueron los colores elegidos. Hay discusiones establecidas respecto a qué color utilizaron, a qué significaban esos colores, a cuál es el nacimiento o la selección de esos colores. Las evidencias que se tienen hasta el momento indican que se tratarían de dos rayas horizontales, de un color más bien azul antes que celeste y blanco. En realidad lo más probable es que los colores seleccionados tengan que ver con los colores de la familia Borbón. La familia Borbón es la familia reinante en España y en ese momento lo que está en discusión es esa cuestión. No está todavía presente la idea de la ruptura, de la independencia, sino la cuestión de a quién pertenece la soberanía. Entonces, la representación de los colores, la toma de los colores de la Casa Borbón quiere decir eso, la preservación de la soberanía del rey Fernando, cuando todavía la idea de independencia no había cuajado completamente. La Casa Borbón también retoma esos colores del manto de la Virgen, el color albiceleste del cielo. Entonces la idea de que Belgrano toma los colores del cielo es a medias cierto. El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, en el entonces pueblo de Rosario, Manuel Belgrano hizo, por primera vez, la enseña albiceleste. El 8 de junio de 1938, el Congreso de la Nación, por ley nacional número 12.361, estableció como día de la bandera el 20 de junio, aniversario del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano. Estamos haciendo referencia al creador de la bandera, a lo que con posterioridad va a ser el pabellón nacional y que tiene que ver con, inicialmente, la representación o la identificación ante un enemigo. Pero eso es lo importante también, tener en cuenta a su figura, a Manuel Belgrano, como creador de esta bandera. Su vida, su obra y sus ideales también permanecen en ese símbolo que es nuestro y que nos identifica. Nos identificó en aquel momento frente al invasor o frente al enemigo y nos identifica hoy como Estado Nacional.